Viajando con más obras maestras, 160 bodegas subterráneas hay en Moradillo de Roa, en Burgos, casi tantas como vecinos. Y casi todas ellas están restauradas gracias a un proyecto enoturístico y al trabajo de vecinos como Esteban. Él es viticultor y dueño de tres de ellas, también conserva un lagar centenario que mantiene en funcionamiento. En este pequeño municipio de la Ribera del Duero hay tantos habitantes como bodegas. 160 tesoros bajo tierra que sus vecinos intentan recuperar y mantener gracias a un proyecto enoturístico que se puso en marcha desde el ayuntamiento. Nacho es uno de sus promotores. Nacho, ¿dentro de poco habrá más bodegas que vecinos? Pues sí, bueno, lo que empezó como una campaña de concienciación para animar a la gente del pueblo a restaurar sus bodegas y proteger el patrimonio vitivinícola, pues bueno, después de tres años, casi el 80% de todas las bodegas restauradas. Y restauradas por los vecinos. Eso es, bueno, te enseño alguna foto. Esta bodega está completamente tapada y acenegada. Aquí se ve a Eugenio como entra para inspeccionarla. Y toda esta bodega se ha vaciado entera y se ha recuperado. Vamos al cotarro y te enseño las bodegas que se han ido restaurando. ¿Esta está restaurada? Eso es. Esta es de las más antiguas también. Y bueno, luego ahí tienes esta que falta de restaurar. Está completamente hundida. ¿Así estaban las demás? Así estaban la mayoría de ellas. Lo mismo que esta otra. ¿Es suya esta bodega? Pues sí. Y esta sí que está para restaurar, ¿no? Está adquirida. Teníamos estas bodegas, generalmente son de aparcería porque vienen de familia. O sea que las bodegas tienen bastantes propietarios y hay que ponerse de acuerdo o comprar. Estaba poniendo estos puntales para evitar que pase cualquiera y ocurra alguna desgracia. Habrá que hundirlo todo y reconstruirla conservando la estética que tiene el cotarro. Y la utilizaremos como bodega y lo demás pues como un merendero. Aquí tenemos a Esteban, que es la última bodega que se está restaurando. Y aquí está Lía. Buenos días, Esteban. Hola. Picando piedra. Vaya trabajo te has buscado hoy. Sí, bueno, piedra, las juntas un poco para revestir de cemento blanco la junta. Porque esta fachada la has hecho nueva, ¿no? Sí, esto era una fachada, estaba de bloque, de cemento, fea. ¿Te falta el tejado? Falta terminar el frente, el pico y el tejado. ¿Por dentro cómo está? Pues un poco deteriorada, pero bueno, vamos para adentro y lo ves. ¿Se puede entrar, no? Sí. Mira, toda esta zona era un montón de tierra, todo estaba hundido y he tenido que hacer aquí este refuerzo con, bueno, hormigón, vigas, ladrillo, piedra, de todo, pues para mantenerlo, porque se venía todo abajo. ¿Pero tú te dedicas a esto, Esteban? No, soy viticultor. ¿Pero una cosa va unida a la otra? Porque aquí guardas... Pago vino, casero y guardo vino, y entonces me gusta mantener las bodegas y no quería tantas, pero al final me he juntado con tres bodegas y un lagar. De los más de 20 lagares que había, pocos quedan. De hecho, pueden contarse con los dedos de una mano. ¡Guau! ¡Qué bonito! Todo lo que es la nomenclatura de este lagar de Viga y nosotros en la ruta no turística que hacemos con el ayuntamiento, aquí es parada obligatoria para que conozcan todo el funcionamiento del lagar. Porque funciona, ¿no, Esteban? Claro. Con este sistema de prensa, madera, viga, piedra y tal, pues ya estrujas la uva, sale por allí el mosto y ya de ahí pues lo llevamos a las bodegas. Y uno de esos vinos, este albillo solidario, hecho con la uva que donan sus vecinos y que sirve para financiar un proyecto que merece un brindis.